La mesa directiva de la Cámara de Senadores va a recibir a una delegación del Parlamento de la Asamblea de Venezuela. En la ocasión van a aprovechar la oportunidad para solicitar que Venezuela vuelva a vender combustible a nuestro país, según el presidente del Senado, Óscar Salomón. Esto implicaría que el gobierno de Mario Abdo de Nite, nuestro gobierno, cambie radicalmente su postura con respecto a Juan Guaidó y vuelva a reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. El día martes, cuando vamos a tener nosotros mesa directiva, vamos a recibir a una delegación de Venezuela de diputados venezolanos y vamos a aprovechar la oportunidad para hablar un poquito sobre la posibilidad de que Venezuela sea uno de los que puedan volver a traernos otra vez o a vendernos combustible. Esa es una cuestión que vamos a hablar con ellos. Probablemente queremos invitarle al presidente Petropar y también al procurador general para que vengan a conversar un poco. Yo creo que es una buena oportunidad. ¿Y todos los diputados venezolanos? Yo recibí una carta que me entregó el senador Blas Llano anunciándome la llegada de ellos. Están haciendo gestiones para que Venezuela pueda volver otra vez a entrar al Parla Sur. Entonces vamos a recibirlos y vamos a escuchar un poquito la posición de ellos. Aparentemente son dos oficialistas y dos que no son oficialistas. Es una delegación de cuatro diputados. Si tenemos resultados positivos vamos a hablar con el presidente de la República. Pero yo creo que podemos aprovechar esta magnífica oportunidad por la llegada de estos diputados y bueno, vamos a conversar un poco. ¿Esa postura en Cancillería, esa postura del gobierno con respecto al gobierno de Maduro debería entonces modificarse de senadores si es que se reactivan esas negociaciones? Y si es conveniente para el país, claro que sí. Hasta Estados Unidos está cambiando de postura. Había iniciado un embargo fuerte con Venezuela, sin embargo hoy necesita de petróleo y están comercializando libremente. Libremente ¿por qué no nosotros…? Gracias.